... Flotando en el agua así se encuentran las acciones para el prestigioso analista Chris Chivobaco... ...ante las idas y venidas políticas de Washington. Las posturas de republicanos y demócratas no se acercan... ...e inauguramos ya la segunda semana consecutiva de cierre gubernamental en Estados Unidos. Normal, dice este experto, por tanto, que la renta variable se encuentre indecisa en esta situación... ...y cuando la renta variable depende tanto del devenir político, dice este experto... ...que conviene entonces dibujar una línea en la arena para poder gestionar nuestros riesgos. Para este experto, la línea en la arena es la media de 50 sesiones. Explica este analista que ellos mantendrán sus posiciones o incluso podrían inclementarlas... ...si el SP500 se mantiene por encima de este promedio o bien por encima de los 1.679 puntos. Pero también advierte, durante las dos últimas semanas, ante el desarrollo político de los acontecimientos en Washington... ...hemos ido aumentando el porcentaje de efectivo que tenemos en nuestra cartera... ...y esto pone de manifiesto el deterioro que se está observando en la fijación de precios de la renta variable. Por ello, tengan cuidado. De momento es todo, nosotros estaremos aquí después para contarles cómo cierran las bolsas europeas.